Tienes un problema y lo sabes muy bien La gente no confía en ti, te quieres joder Aluvión de informaciones golpeando la pared Microprocesadores, datos números 3 Vives alejado de la realidad A ver la pura y simple No la distinguirás No la distinguirás Esta es la situación y no la puedes cambiar Te encuentras atrapado, brinda hasta no poder más Encerrado en una jaula, mirar pero no tocar Los barrotes son muy gruesos para poder escapar Política, dominiciente, la información, filosofía, lógica, estado, crítico, razón De república o privada, guerras de programación Radios se manipulan a toda una nación Y vestirse no es un juego, practica el sexo seguro Te he visto y no me acuerdo, ya no vales un duro Crisis monetaria, intereses militares, petroleros que sangran, diferencias raciales Esta es la situación y no la puedes cambiar Te encuentras atrapado, brinda hasta no poder más Encerrado en una jaula, mirar pero no tocar Los barrotes son muy gruesos para poder escapar Saltas de tonterías desde el pulpito Jugando con el pueblo, engañándolo Cristiano o pagano, querrás de religión Eres bueno o eres malo según el redentor Escándalos políticos no tienen solución Miras a otro lado, no buscas implicación Sientes impotencia ante esta situación y todo va peor Esta es la situación y no la puedes cambiar Te encuentras atrapado, brinda hasta no poder más Encerrado en una jaula, mirar pero no tocar Los barrotes son muy gruesos para poder escapar Mirar pero no tocar Mirar pero no tocar Mirar pero no tocar Mirar pero no tocar Mirar, 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 vernos, tocar, tocar, tocar Mirar, 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 vernos, tocar